Por tu apoyo, hemos rebasado los 200 mil suscriptores y vamos por más. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias por formar parte de Cristian Tutoriales. Comenzamos. ¿Qué tal mis queridos amiguitos del Tutube? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando bien. Oye, ya racha de videos, baby, ¿eh? Ah, pues es que estoy viendo que le dan amor al canal y todo, entonces pues sí dan ganas, ¿verdad, mamado? Sí dejan likes. Sí dejan likes. Pues en esta ocasión estamos, pues, primeramente con este amplificador y, segundamente, con el nombre. Buenas tardes otra vez a todos. Sí. Yo soy muy educado. Pues bueno, amigos, en esta ocasión tenemos un QSC, ¿verdad? Es un QSC claramente para nada es pirata. Esto no es una estampa, güey. No. No es una estampa. Esto es un... Es un bordado. Bordado en relieve a alto flujo. Vamos a destaparle y vamos a ver qué esconde este QSQ. Para los que no entienden el sarcasmo, no es QSC. Es un Cooper. Pero le pusieron esta etiqueta y no sé, se me hizo chistosa. ¿Me hizo mamar o no? Un poquis. Sí. Pues bueno, amigos, aquí lo que nos dice el cliente, que necesita mantenimiento, cambio de capacitores, cambio de potenciómetro, servicio a los ventiladores, porque dice que ya suena como pinche turbina, y las etapas de potencia y que se les suena a prueba de carga. Entonces, pues vean, amigos, internamente cómo es el amplificador. Está muy original. Está chuletón. Ah, ¿en serio si le hace falta cambio de capacitores? Sí, mira. Ah. ¿De verdad? Pues, mamado, ni siquiera me atrevería a encenderlo, ¿eh? No. No, sería un riesgo, güey. Ni con fuck you, porque esto, a ver. Madre vuela, güey. Ey. Entonces, hay que, lo vas a desmontar y, a ver qué pedo, ¿no? Y obviamente, pues lo vamos a echar a andar con unos graves, ¿no? Quiero escucharlo con graves, a ver qué tal responde. Con dos. Platícanos, ¿qué le vas a hacer? Te dejo aquí, porque, pues, obviamente, tú ya te vas a dejar el canal. Claro. Ya te va a liberar la vida. Así es, amigos. Pues, bueno, como les decía, vamos a cambiar estas pilas Duracell Gigante. Vamos a poner cloroformo alrededor. Porque, como les dije en el video pasado, ya en estos aparatos ya es, o sea, por ejemplo, estas piezas, ya desde, bueno, unas eran americanas cuando, de China, que ya estaban descontinuadas. Pero bueno, Cristian. ¿Qué pasó? Ya, si quieres, síguele. Ya les expliqué. Pues ellos ya saben. Y aquí el compa ya se le está cayendo el pelo del estrés, mina. Ahí velo. ¿Mi cambio? Para los que no saben qué pedo con el cambio, no sé qué video vaya a salir primero. Si el segundo podcast, donde platicamos con este pendejo, se lo estafaron, o qué vaya a salir primero. Pero si quieren saber, suscríbanse al canal Dos Gordos y Medio. Abajo va a estar el link. Aquí tenemos al ingeniero Chompi, ¿verdad? Trabajando con un Parasound. Ha de ser muy fiel de mi parte comer grasa al lado de un aparato tan caro, ¿no? ¿Cuánto vale? Como 23. Ah, no, si te estás pasando de pendejo. Es que dice aquí, ah, 23. O sea que es, ah, 23 mil pesos, ¿vale? Ah, supongo. Y un quimbo, por ahí. ¿Qué estás comiendo, amigo? Un guarachitón, ¿de viste? ¡Órale! Se alimenta bien el... Archie, hazle toma épica. Y le ponen musiquita de forma. Hijo de la mierda. Y le ponen musiquita de forma. Bueno, amigos, ya regresamos aquí con el Cooper, ¿vale? Les platico un poquito aquí qué estaba pasando. Ya el mamado le puso los filtros, como pueden ver. Estos filtros no son los que le vamos a dejar definitivamente porque sí le hace falta un poquito más de dumping. Ahorita lo van a escuchar en el video. Si es que la cámara logra grabar eso, como al momento de sobrepasar un volumen, ya se escucha como que los... Estas madres ladran como que son... Ya no se escucha el bajo así como que... Ya escucha como que sacan el bofo ya. Pero no son las bocinas, es el ampli. Y tenemos que solucionar un pedo de que los relés no entran. Fíjense. Lo vamos a apagar. Lo prendemos. Y aquí este foquito. A ver si le puedes quitar el flash, Archie. Te ayudo. Y no entra hasta que... Como que manipulamos un poquito ahí. Entró. Y de este lado igual, mira. De hecho voy a acercar un poquito el micrófono para que lo logren escuchar. ¿Ya oyeron? Como hay que tocar aquí para que entre el relé. Entonces hay que todavía checar eso. Bueno, bueno. Ya vamos de gane porque ya lo hicimos sonar. Se le cambiaron estos cables que venían hechos cagada. Porque soltaron todos los cables y hicieron un marranero bien. Entonces ya venía de otro taller. Creo que sí lo habías mencionado, mamado. Ya el mamado le hizo el cambio de potenciómetros. También le hizo el cambio a los XLR y a los plugs. De hecho ahorita vamos a meter el audio por los plugs. Y también vamos a meter el audio por XLR. Y cada transformador, o sea cada canal, tiene su fusible independiente. Fíjense que esto sí me gusta. Esta idea de Cooper sí me gusta. Si se te va un canal, pues alcanzas a sacar la chamba con el otro. Ahora, ahorita lo vamos a probar a 4 ohms. Y aún así a 4 ohms levanta una temperatura importante. Obvio, los ventiladores ahorita no están funcionando. Pero a mi gusto, con un minuto de estarlo probando, se calentó bastante. Yo no sé cómo estos amplificadores aguantan trabajar a 2 ohms. Un ratote, así que estos amplificadores, como les he dicho, son unos burritos estos pinches amplificadores. Porque no mames, les ponen una putiza. Yo he visto a amplificadores que les meten 4 pinches bajos por canal. Pobre amplificador esta. Vamos a escuchar aquí un temita que tenemos. Primero voy a dejar los puros graves para ajustar el sonido. Les voy a hacer una seña para cuando yo ya escucho que ya suena. ¿Vale? Llega un momento, si les digo que hay un volumen en el que ya se escucha así. ¡Ah! ¿Cómo estornas, hijo? Ya no se escucha chido. ¿Vale? Entonces, ese es el volumen ahí donde se escucha bien. Ya lo vamos a completar con los medios y con los agudos. Los medios y con los medios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Le voy a subir un poquito más Pero van a escuchar que ya empieza a sonar raro Bueno amigos Pues ya escucharon Y ahorita tiene una temperatura importante Ah pero que curioso que nada más Un lado Bueno amigos una segunda prueba El mamado no sabe poner unos pinches cables en las bornadas Es que no ¿Para tontos qué wey? Usen Spicon a la verga Yo usen los ¿Eh? ¿Por qué no? Ya cálale chavo ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno amigos, pues ahí sí ya pudieron escuchar la segunda prueba La otra la estábamos haciendo solo con un canal Y sonaba bien Y sonaba fuerte Ahora con los dos, pues sí, definitivamente se escucha todavía más ponchado Así está cachondo Y este que fue el que ahorita ya esforzamos por segunda vez Mira, tócalo Vamos a checar la temperatura, amigos Hijo de su puta madre Cachondo 83 grados 83 grados, amigos Y vamos a revisar este otro canal 52 grados No trabajó ni un minuto Y no trabajó el minuto de la prueba, amigos Entonces, obviamente cuando ya tenemos los ventiladores Pues nos ayudan a mantener la temperatura Ahí es donde les digo Yo no sé en qué cabeza cabe de los sonideros De agarrar y decir ¡Sí! ¡Aguantados! Entonces, aguas amigos No estoy diciendo que sean unos malos equipos Acabo de decirlo Son muy buenos Son unos burritos Son aguantadores Pero no se pasen de verga Tal vez en los modelos más grandes Como el 18000 O el SL22000 Bueno, ahí sí ya le puedes cargar 4 graves Aún así, como siempre les he dicho en todos mis videos Yo no recomiendo cargar los amplificadores a 2 ohms Les restas tiempo de vida Imagínate Si ahorita a 4 Está a 80 y tantos grados los putos transistores ¿Te imaginas a 2 ohms? Pinches transistores a 160 grados Pues como madres no quieres que se te vuelen los equipos Entonces, pues bueno Definitivamente yo le recomendaría poner unas bocinas Unas bocinas de 12 pulgadas Dos bafles por canal Para medios Ahora más que ahorita lo quisimos probar para graves Porque siempre tienen esa curiosidad ¿No? Que tanto rezonga Lo trae para graves Pero bueno, este cliente no se pasa de verga Porque solo le mete dos turbos por canal Otra cosa Este cabe recalcar que lo compré en un empeño Ahora vamos a probar las entradas Si quieres no las pruebes Yo sé que están bien así, déjale Siempre con estas se va a escuchar mejor Ok, ya amigos Pues ahí está Ya lo escucharon Vamos con el siguiente tema Al estilo Sabor Y la presencia De sonido ¿Qué te pasa? Es que le agarré Le agarré Le agarré Le dio un toque Seamos profesionales Vamos Ahí está el archil Cagándola como siempre Y aquí está el mamado Ámonos Ámonos ¡Ámonos ese mamado! ¡Ay, el cinquito sin medio! ¡Ay, hijo de su perra! ¡No mames! ¡Está bien cachondo, güey! Vean Y fue un ratito que estamos echando cotorreo aquí Ni me cansé de bailar Pues bueno amigos Ya vieron la situación La temperatura a la que llegan estos amplificadores Y aún así Los chambian a dos ohms Dice el tema ¡Nuevas sanguicheras cooper, güey! ¡Eh! ¡Nuevas sanguicheras cooper! Pues vuelvo a lo mismo amigos De verdad No se sientan ofendidos Yo sé que muchos traen cooper Es que no es mala De verdad En serio ¿Ves un chingo de amplificadores cooper? Más bien no sean ojetes Con sus amigos Pero no sean ojetes O sea Es como decir Los bochitos son malos, güey Los bochitos Esa madre Se detiene el carro, güey Y tú le haces así al carro Mira Y vuelve a arrancar, güey Los bochitos no son malos Pero, güey Si comparas Cómo corre un bocho Contra un Hellcat, güey Pues también no te quieras pasar Pero de puta madre, ¿no? O sea No hay comparación Son cosas bien distintas Pues bueno amigos Vamos a continuar Vamos a checar lo de los relays Por qué chingos no entran Y vamos a checar también aquí Para que prendan los lips ¿Los qué? Los lips Te arrepentí Bueno amigos Pues ya regresamos aquí Con el Sí QSC ¿Cómo no? Ajá Que es más bien Cooper Como les había comentado Pues le íbamos a cambiar Sus filtros Bueno Mamado le iba a cambiar Sus filtros 4700 se lo subimos A 10.000 microfaradios Y bajamos un poquito El voltaje Porque tenía voltaje De 100 Pero no Yo no le encuentro sentido Porque realmente Tiene como 70 volts Entonces pues miren Ahí están Los que traía originalmente 4700 a 100 volts Y nosotros Los subimos a 10.000 microfaradios A 80 voltios ¿Vale? ¿Eso a qué nos ayuda? Nos ayuda a tener Un mayor factor De amortiguamiento Y pues obviamente Que el bajo Se escuche más Asponjoso También se le puso Un retraso De pajlante Porque el que traía Está Pues ya está dañado Ya se le hicieron El cambio de Transistores y todos Pero aún así Lo que no me gusta De este sistema De protección Es que no detecta La corriente en DC Entonces le puse ese Porque si detecta La corriente en DC También tiene el sistema De overload Entonces yo siento Que queda más protegido así Además se ve que es un equipo Que como que Lo sobresaturan Entonces eso va a permitir También al usuario Saber cuál es El límite Del amplificador Obviamente como ven Pues a todos Se le puso su pasta nueva Se le puso En lo que es Sus transistores También en la aleta Esa aleta que ven ahí También lleva bastante pasta Obviamente el calor El calor que genera la aleta O esta madre Que está como en escuadra Disipe en esta madrola Que está aquí Entonces Pues bueno amigos Esos realmente Fueron los cambios Que se hizo Yo ahorita sé Que se ve muy desordenado Pero ahorita el buen mamado Lo va a arreglar Todo ese cablerío Y pues viene Lo más importante La prueba de audio Ah y por cierto También aquí Le hizo un truco churururu Que ahorita lo vamos a dejar Que explique Qué truco churururu hizo Para que no sea tan ruidoso El amplificador Y obviamente Pues sea más eficiente Se le cambiaron Los ventiladores Bueno de todo lo que Lo que dijo Cristian Pero aprovechamos Para cambiar los ventiladores Otra vez Estos ventiladores Funcionan Con una potencia Con una velocidad Cuando el amplificador Ya está conectado Pero aquí En esta parte Traen un sensor de temperatura Ajá Cuando detectan Cierta temperatura Gira más rápido Pero lo que hicimos Fue pasar Ese sensor de temperatura Directamente Sobre un transistor Para que En cuanto el transistor Empiece a elevar Su temperatura Acciona La segunda velocidad De los ventiladores En este caso Tienen los dos Y más rápido Comienza a enfriar Entonces Pues ya Con los sensores De temperatura Y la pasta disipadora De calor Pues de volada Comienza a regular La temperatura Y no dejamos Que se enfríen tanto Recordemos que este equipo El cliente Me parece que lo usa Para bajos Y le exige demasiado Entonces Aquí nosotros Vamos a decirles Para que usen sus cosas Ustedes saben Cómo darle En la madre A sus cosas Pero Lo que hacemos Es alargar Ese lapso de vida Para sus equipos Ajá Para que cuando ustedes Le den la madre Tarde Ajá Ya nos vuelven A traer más chamba Le vuelven a dar En su madre Los volvemos a arreglar Les volvemos a cobrar Y como les quedó Bien la primera vez Y les va a volver A quedar bien La segunda vez Nos van a seguir trayendo Pues básicamente Trabajo ¿No? Olmado Eso ya no se dice Ah No Para que cuando baje La luz así Bien recio Dice Ay Ya vas a los Les quedan Les quedan Bien chingones Hemos visto Que si trabajan Los equipos A muy bajo voltaje Y no es culpa De ustedes O sea La neta Si está cabrón Traer una planta O traer compensadores De corriente Pero Es el pan de cada día ¿No? Volvemos a lo mismo Hacemos Que los equipos Queden lo más funcionales Posibles Con lo que tenemos A la mano Que en este caso Es conectarse De el poste A 220 A 220 Ajá Si tengo 480 Si tienes 480 Me das la mitad A mi Y repartes lo demás Porque se lo vas a dar En tu madre Este equipo Especialmente Ahorita está Para 127 voltios Bueno y a ver mamado Como lo vas a probar Explícanos Pues básicamente Ahorita Vamos a hacer lo de siempre Vamos a poner la música Sin copyright Vamos a proceder A conectar el equipo Le vamos a conectar Los bajos Para que sientan el poder No sé si en este video O en videos anteriores Había salido Como estaba raspando Parecía que ladraba Bien amigos Vamos a darle Lo que viene siendo Al play Para que ustedes Puedan escuchar Los putazos Que da esta madre Aquí amigos Este cabe recalcar Que solo tenemos Dos 18 Por per channel Sale Estas de aquí Ahorita no están trabajando Y tenemos Esos medios de ahí Con A ver mamado Quita tu poderoso brazo Con ese amplificador Planito Que es una chulada Si este video llega A 25 mil visitas Le hacemos un review Denle like Para que vean La cara de Cristian Diciendo que siempre Si le gustan A estas madres Este cállate Que es una chulada ¡Gracias por verran! ¡Gracias por verran! ¡Gracias por verran! bueno amigos y ahí como pueden escuchar ya entra lo que es la segunda velocidad se acuerdan que si va a ciento y tantos grados vamos a ver ahorita 37 grados y los aluminios están a 32 entonces amigos aquí es donde les digo pareciera que un mantenimiento no lo necesitaría tus equipos verdad mamado no de hecho las recomendaciones aquí que les damos es no le den mantenimiento tenles en la madre y ya cuando estén bien puteados traigan pues ahí está amigos como un simple mantenimiento preventivo revista tengo mi gatito tenía una tos así como se le quitó se murió si amigos aquí es donde les decía pareciera que un mantenimiento preventivo correctivo dice que tanto puede cambiar pues ahí está puede mejorar bastante su desempeño y ahorita ya lo escucharon realmente da unos chingazos bastante bastante buenos a mi parecer como yo siempre les he dicho ustedes tienen la última palabra amigos se pueden poner en los comentarios les digo no es lo mismo escucharlo en los vídeos que escucharlo aquí pero realmente la diferencia es bastante obviamente al meterle les digo más capacitores pues también aumenta más su factor de amortiguamiento y ayuda a que los conocen estén más controlados y por ende verdad también mejor respuesta hay como pueden ver ya está bajando la velocidad porque ya se enfriaron las pastillas abajo 5 grados 32 grados los fierros los alumnos están a 25 grados contemblando que ya es noche ya hace un poquito de frío pero ya están a bastante bastante buena temperatura y pues ahí está amigos espero les haya gustado si tu cooper quieres que le hagamos lo mismo pues puedes traerlo les digo e insisto son muy buenos amplificadores lo que pasa es que realmente de repente los utilizan muy despiadadamente pero pues bueno ahí está y obviamente recomendación nunca bajes un equipo a dos somos trabaja los cuatro te va a durar más y pues no porque sea una marca nacional vamos a decirlo pues es que es mala marca realmente jalan muy bien funcionan para lo que son diseñados y pues ahí está aparte son ave bueno amigos pues nos estamos viendo en otro vídeo cuídense y obviamente pues aquí los dejamos con la bella carita del mamado yo también soy puto no es cierto yo no si te van a si te van a buscar a mí me acosaban güey miren su fierro